Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Carvajal y estamos en este canal que se llama Jorjito Carvajal. Y para comenzar, bueno, pues quiero agradecer a toda la gente que estuvo hoy conectada conmigo a través del programa Hoy. Muchísimas gracias. La verdad es que la pasé muy bien. Me gustó el trato que le dieron al tema sobre Juan Gabriel, al trato que me dieron a mí. La verdad que muy amable, muy profesional. De hecho, les comento que la productora Magda Rodríguez, al término de mi participación, bajó exclusivamente a agradecerme y a preguntarme por qué no me quería someter al detector de mentiras. Y bueno, le expliqué lo que yo pensaba y que sigo pensando que es un aparato en el que yo simple y sencillamente no confío y que por eso no lo quise hacer, ¿no? Y que aparte no me iba a prestar a un circo de un tema tan, tan serio y tan delicado como es este caso sobre Juan Gabriel. Entonces, bueno, pues eso pasó, pero sin embargo, bueno, la verdad es que Raúl Araiza se portó muy, muy, muy profesional en sus preguntas. Me gustó. Cada uno de los que estuvieron ahí participando, me encantó que cada uno pues tenía su punto de vista finalmente, pero cada quien habló y dijo lo que pensaba sin importar o eso. Ya lo que piensa cada quien es muy respetable. Y bueno, a fin de cuentas, sí tenía un poco de miedo ir a hoy, pero la verdad es que la pasé bastante bien y agradezco a todos los que le pusieron ahí, sintonizaron el canal Las Estrellas y bueno, pues la pasamos muy, muy, muy bien. Muchas gracias. Oigan, pero cambiando de tema, justamente les tengo que contar algo de Televisa porque resulta que Juan Osorio, fíjense, este productor, que bueno, sabemos que sus telenovelas, sus melodramas siempre son como muy escandalosos, muy polémicos, temas fuertes, risas, en fin, revuelve un poquito de todo, pero al final, bueno, termina siendo un productor que hace telenovelas que finalmente jalan a la audiencia, ¿no? Que es lo más importante. Obviamente en estos momentos, como se están manejando las redes sociales, pues no es igual que antes, que todo mundo le ponía al canal 2 o al canal 5 o eran como los canales básicos que todo mundo veía diario. Ahorita ya está la audiencia más dividida por las redes sociales, pero bueno, al final, pues sigue siendo un productor exitoso de Televisa. Tanto así que les quiero contar que me enteré que a pesar de que, perdón, a pesar de que han corrido productores ya de Televisa y lo sabemos algunos porque ya no les funcionaban, otros porque los últimos proyectos fueron fracaso, otros porque se quisieron ir antes de que esto terminara peor. Bueno, pues resulta que a Juan Osorio lo tienen muy, muy consentido. Tanto así que me dicen que ya están haciendo una remodelación completa en su oficina que tiene ahí en Televisa San Ángel y que de hecho le van a poner lo mejor en cuanto a tecnología, en cuanto a diseño, que va a ser una oficina muy, muy amplia, muy cómoda, muy a gusto, una sala de juntas para que puedan trabajar todos en total armonía y demás. Y bueno, pues Juan Osorio está muy, muy, muy encantado pues con este trato que ahora le están dando como productor dentro de Televisa. Pero lo más interesante de esto viene con su historia de vida y es que fíjense nada más que resulta, yo no sabía, pero me contaron que Juan Osorio, bueno, como todos sabemos, trabajó como jalacables y poco a poco fue ascendiendo hasta llegar a ser productor. Pero dicen que de hecho hace muchos años cuando él era un jovencito, pues que la que trabajaba ahí afuera de Televisa, no adentro, afuera de Televisa, no sé si San Ángel o Chapultepec, pero bueno, en alguna de las dos, era su mamá. Su mamá vendía tamales ahí afuera de Televisa, entonces puso un puestito ahí muy chiquito, llegaba muy, muy temprano. Juan Osorio iba y le ayudaba, pues ya saben, a llevar el negocio, a atender un poco, a cuidar, a ir, traer, que vete por él. Por los bolillos para las guajolotas, o que ya se me acabó el de dulce, vete a traer más. O que, pues mientras yo vendo, tú vete a la merced a comprar la hoja, ya ven que hay que ponerla a remojar, o la harina, que la ten bien molida, o todo lo que le echan a los tamales, ¿no? Bueno, pues el caso es de que dicen que Emilio Azcárraga Milmo, que en ese momento, bueno, estaba el señor y a cargo de la empresa y demás, bueno, pues que normalmente llegaba a la empresa y cuando llegaba muy, muy temprano, que estaba la señora de los tamales ahí, se bajaba de su carro, imagínense el carrazo que traía con el chofer y todo, se bajaba del carro y se compraba su tamalo, su guajolota, que porque la señora, pues los hacía bastante, bastante ricos. Entonces, bueno, él se compraba su tamal y así. Total, que con el paso del tiempo que empiezan a hacer un buen cliente, Emilio Azcárraga Milmo, pues entonces empieza a tener una buena amistad con la señora de los tamales. La señora de los tamales en algún momento ya platicando, le dice, Oiga, señor, y no habrá manera que le dé trabajo a mi muchacho, ya ve que, pues es bien movido y todo, pero el dinero no nos alcanza y pues necesito que, que pues trabaje en otra cosa y también para que vaya creciendo y no se quede, pues nada más vendiendo tamales junto conmigo, ¿no? Total, que Emilio Azcárraga Milmo le dice, bueno, déjame checar, este, yo creo que sí habrá manera de acomodarlo por ahí, ¿qué sabe hacer? Bueno, ya hablaron del tema y demás. El caso es de que lo acomoda, pues, en producción y sí, pues, a jalacables, ¿no? Pues, a lo que tuvieran que hacer cualquier cosa, la producción y demás, y ahí empieza Juan Osorio a irse ganando un lugar, hasta convertirse en productor. Lamentablemente, obviamente, todos sabemos cuando llega ya el éxito, cuando le llega el dinero, cuando le llega todo esto, pues también cae en el rollo de la alcoholidad, droga, que ya lo ha platicado. Entonces, es cuando su carrera, pues, obviamente, decae un poco, o un mucho más bien. Pero, afortunadamente, bueno, el tratamiento al que fue sometido y con el apoyo de Televisa, bueno, pues, logra salir de esto. Y ahora, bueno, ya está convertido en, si no es que en el único ya que queda en Televisa, pues, sí, si no, en uno de los más importantes productores de la empresa. Y les repito, está siendo muy consentido. Y la verdad es que vale mucho la pena saber esta historia, porque, a fin de cuentas, todo lo que quieres o lo que puedes lograr, pues, no se puede quedar en un sueño. Si lo trabajas, lo logras, ¿no? Pero, bueno, si estás de huevón, obviamente no vas a lograr nada. Entonces, bueno, pues, muy bien por Juan Osorio. Se lo merece. Si sus producciones a alguien le gusta o no le gusta, eso es lo de menos. A fin de cuentas, el señor trabaja, el señor produce, el señor presenta productos que son vendibles para la empresa, que les interesan a los patrocinadores y es lo más importante. Y de vender tamales a llegar a ser el más importante productor de Televisa, pues, hay una gran diferencia y no es por demeritar que vendan tamales. Simple y sencillamente lo estoy diciendo porque es un gran avance en la vida y en la carrera profesional de una persona, ¿no? Y eso se tiene que aplaudir. Bueno, mi nombre es Jorge Carvajal. Los dejo. Espero que les guste este videito, que le den like, que compartan. Y además, bueno, que vean en shock, ya saben, en productora 69 y además que vean el de mochileando ando, porque está muy bueno el que hicimos ahí en Monterrey, sale. Entonces, espero que, pues, por ahí, ahí entren, ahí lo vean y estamos en contacto. Los espero el día de mañana. Les mando muchos saludos, muchos abrazos, muchos besos y, bueno, pues, pásenla bonito, estén donde estén. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.